¿Cómo están, amigos? Una vez más aquí en su canal favorito, H&P Gaming Y el día de hoy tengo un video que en realidad no sé si a alguien le sirve En realidad no sé si a alguien le sirva, pero sí quería compartirlo Y bueno, bueno, a alguien le va a servir el consejo Ya llegué a nivel 25 De hecho quería hacer un video acerca de cómo hacerle un performance a llegar a nivel 25 He visto tantos videos donde la gente no da importancia a subir de nivel Si solo hagan versus, hagan versus, hagan grind No, es importante, no sé si haga un video acerca de mi método O cómo fue para llegar al nivel 25 en 16 días Si no me equivoco, 15 días Puedo estar por ahí Y es importantísimo Es importantísimo porque pasar el nivel 21 y pasar el nivel 36 Este ASLP extra Adicional Y eso obviamente es lo que queremos Ahora No les voy a mentir Se me ha hecho súper complicado Súper complicado Este Avanzar Este es el equipo que tengo Más o menos para que se den cuenta Este es el damage dealer del ataque Este es un ave Un pájaro Y ese es su set de cartas No está mal Pero definitivamente No está bien Está súper intermedio Tiene un egg bomb que hace daño No te da escudo Y te deja vulnerable Ya que todos te van a golpear Hay bastante estrategia en este juego Así que cada carta es vital En la batalla Este Tiene el heartbreak Que hace mucho daño Poco escudo Y también este Puffy smack Que hace daño bastante Y también Algo de relativo de escudo Ahora La única carta Porque este animal no es puro Esta carta es de pescado Si no me equivoco Que es Dead mark Que también hace daño Tiene algo de defensa Y bueno En algunas Me ha ayudado Vamos a tratar de verlos rápido A todos Tanques Es ese tanque Meta Ataque perfecto 61 de vida Y todos los trades Normales de un tanque Todas las cartas normales Acá Esto si Me caí 59 Velocidad Debería ser 61 Me arrepiento Pero ya no hay nada Que pueda hacer Y la bestia También pésima Su velocidad 40 Y cartas Pseudo Normales Tirando a mediocres Con esa carta Vegetable bite Que es de planta Dicho esto Hemos estado avanzando En el modo historia Hemos estado avanzando Y llegamos al nivel 35 Pero el nivel 34 Se me hizo Una cagada Se me hizo Súper difícil Pasarlo Y es Por los axis Que tengo El nivel 34 Definitivamente Nah Nah Mirenlo Ustedes mismos Para empezar Ay creo que me metí Bueno no importa Este Para empezar Las cartas son aleatorias Empiezas con estos dos Toadi Que tienen unos Unos Golpes Fuertísimos Hay de 150 120 90 Y 30 Pero hacen el doble El daño Cuando la juegan Porque van en combo Este de acá Que si ven En la escala de arriba Primero ataca el pájaro Y después ataca el otro Y después está este gigante Que es literalmente Un tanque Hace año Moderado Pero miren esa última carta Aplica shield En el equipo Y es artísimo Escudo Shield de escudo Es un dolor De Pasar Un dolor Terrible Pasar a este grupo Para luego ir al tercero Al segundo grupo Y luego ir al tercero Con las cartas que tengo Súper complicado Pero Pero Vamos a mostrarlo acá Ya que Gracias a Dios Todavía estaba La pelea guardada En la memoria Del juez Ya no está guardada No pasó más de un día Pero bueno Aquí Vamos a retroceder Ya Miremos Todas las cartas Que me aparecen ¿Cuál es la estrategia Para pasar a este nivel? Que se me hizo Un infierno Depende de la composición De tu equipo Siempre vas a tener un tanque Lo que sea que tengas atrás Ya sea pescado Ya sea Este Bug Insecto Ya sea Este Eh ¿Qué más puede ser Que tengas atrás? Eh Reptil Eh Dusk Dawn O cualquiera de esos otros Mecha Cualquiera que sea Tienes que tener cartas De harto daño Por lo menos Con dos cartas Mates A esas A esos mocos Básicamente es eso Básicamente tienes que Jugártelas así Y si no te salen Reinicia Pause y salir Pause y salir Surrender 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 Salir y salir Y salir Y repetir Eso las veces Que sea necesario Hasta que empiece Un Una partida En la cual Venga Que tu pájaro Tenga dos cartas Buenas de daño Para que lo mate De golpe A ese moco verde En el primer turno La bestia La segunda opción Es que la bestia Le vengan dos cartas Buenas Eso sería lo mejor Y lo mates Al moco rojo En su turno Pero el moco Pero ténganlo Eso por seguro El moco Debido a mis cartas Que son Mediocres Mis axis El moco rojo Es más veloz Que mi bestia Al ser más veloz Que mi bestia Ataca primero Y ese man Va a hacer daño Porque va a hacer daño Uy creo que estaba mal El micrófono Va a hacer daño Porque va a hacer daño O sea Esta misión La repetí Unas 200 veces Y era En el cerebro A ver Esto es suerte En realidad Estrategia Estrategia es así Usando las cartas bien Que te salen O esperando Que te salgan Las cartas bien El problema Es que necesitas Bastante suerte Que te salgan Las cartas Que necesitas Entonces Es más factible Repetirlo Repetirlo Y repetirlo Y es lo que va a tener que hacer Me va a depurar mucho Si hago este análisis así ¿No? ¿Qué hice? Lancé Ahí estamos Mostrándoles Para que vean Los ataques Después ¿No? Que tiene este No, 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 no Espérense Disculpen No, estamos Estamos bien Disculpenme Sí, está bien Ya El ataque El ataque de la bestia Termina matando Al moco Seguís jugando Y dices ¿Sabes qué? Vamos a intentar El moco rojo Sigue con vida Artísimo daño La bestia Sigue viva Perdón Mis hacks Siguen vivos Vemos Que logramos un crítico Y eso es vital Suerte Bacán Ahora El tanque de atrás No hace mucho daño Pero Tiene esa carta Brutal de escudo Que te caga Y si Por ejemplo Ven ahí Tiene todas las cartas Para que no le haga daño A mi tanque O sea Miren cuánto escudo tengo 800 Ahí el va Quita 500 1000 1200 Pero tenía harto escudo Entonces Aquí la estrategia es Trata de bajártelo Como puedas Pero miren El escudo que tiene Ahí recién le quito el escudo Y le empiezas a hacer daño A sus A sus puntos de vida reales Logré bajarle A 212 Pero no se muere Y en cada Ronda Va a usar Ese escudo Pues no 1297 de escudo Va Por Dios Lanzo el huevo Y eso fue vital Cuando lanzas el huevo Haces que tenga aroma el pájaro Y el pájaro tiene el hate Así que le va a golpear al pájaro Y lo va a golpear Le quita vida ¿Qué es importante eso? Bueno Tengo una carta que Mientras menos vida tenga Le pone letal al enemigo Otra vez tiro el huevo Otra vez tiro el huevo Ya el man está moribundo Pero no se muere Tengo 718 de vida Con el pájaro Me lo baja No me mata 110 Ahora el pájaro está como que Ya medio huerto Pero tiene la carta azul Que les mostré Pescado Que cada vez que la lanza Cuando tiene menos de 30% de vida Lo deja en golpe crítico En el siguiente ataque al enemigo Ahora Acá no se ve lamentablemente No sé que hay un bug No se ven los enemigos Pero son dos Floreros Y el tanque Nuevamente el tanque atrás Los floreros hacen un daño estúpido Estúpido Y nuevamente la técnica es Mátalos lo más rápido posible Ahora Ustedes ven las cartas De los enemigos en este replay Yo no puedo ver las cartas Del enemigo lanza en el replay No se pueden ver Pero bueno Tenemos el tanque moribundo Lo re Que taqueamos De 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 escudo Ahora La particularidad De este enemigo Que tenemos acá Es de que Él te golpea Y te hace daño Con respecto A la energía Que tú tengas O sea Si tú te quedas Con dos energías Porque no las usaste Él El golpe Él hace La energía Que tú tengas Por cincuenta O sea Si tienes cero Por cincuenta es cero No te va a hacer daño Te golpea por cero Pero si tienes energía Cuando lo golpea Cuando él más va a te dar Te usa esa carta Yo qué sé Si tienes cinco energías Por cincuenta Te mata Te mata Entonces bueno Ahí no se va a ver Pero nuevamente Trato de lanzarle ¿Qué pasó acá? No se ven las flechas Cuando ataquen Los enemigos Ahí van a aparecerse Bueno Lo dejé moribundo Lo remata Mi bestia Perfecto Perdón Mi planta Me confundo siempre Todos son bestias Ahí está el que les hablo El tanque Bueno Si no me equivoco Me mata Pero yo digo No sabes qué Vamos a intentarlo Todavía está Llego el otro De florero Con esos dos ataques Que le hago Si te sale crítico Matas al florero No me salió crítico El florero sí de vivo Ahí aparece Sí de vivo Hace un ataque Que le hace daño Y se mata Me deja A mi bestia Media Muerta No No Este sí me dejó Media muerto Me dejó en last stand Yo en este momento Dije A ver Estoy en last stand La siguiente partida La siguiente Porque son tres mapas El siguiente mapa Me van a salir Esos Dos chomp Que empean durísimo Pero bueno Tengo Uno Dos Tres Siete Ticks De last stand O sea Tengo siete oportunidades Para seguir vivo Cada golpe enemigo Me quita dos Cada acción mía Me quita uno Cada acción de mi compañero Me quita uno Y bueno Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Así que fui con todo Tiré los golpes Con el pájaro Si se dan cuenta Ahí estoy tirando la carta Azul primero Que es para dejar crítica Para hacer daño Y dejarle el letal La X encima del enemigo Y el siguiente golpe Va a ser crítico Sí o sí Y aparte fui con todo Con la bestia Tiene todas las cartas Que tenía para que se muera El tipo Y vamos a ver Cómo nos va Primero atacó Perdón La bestia Y no fue el pájaro Y no fue el pájaro Pero bueno Quedaron Cuatro tics Cinco tics De last stand De última batalla De la bestia O sea ¿Qué es eso? Bueno Cuando te matan Y tu vida queda Lo que sea Tiene cien de vida Y te pegan por cien Te matan Pero quedas En last stand Dependiendo la moral Que tenga tu axi Vas a quedar Con más barras de vida Los bestias Son los que más moral tienen Los que más barras Pueden quedarse Creo que siete Es lo máximo No he visto más Obvio Porque está a nivel De veinticinco Me sale eso En PvP No te sale Máximo tres Si no me equivoco Entonces Lanzo Miren todo lo que lanzo Todas las cartas Que tengo con la bestia Todas las cartas Que tengo Y hay tres enemigos Que se ven en la parte de arriba No se ven en la pantalla Porque no se Está bugueado El replay del juego Está bugueado Están esos dos chomps Que cada golpe Quita una estupidez Y aparte atrás Está el tanque Nuevamente Que este tanque Tiene una carta Que te quita diez mil O perdón Mil Mil y pico Entonces Si te sale esa carta Está frito Pero bueno Dices ¿Sabes qué? Vamos Que he intentado este mapa Un millón de veces Lo he intentado millón de veces Así que intentemos Lo vamos Vamos Voy Y ataco con mis cuatro cartas A un chomp Y creo Si no me equivoco Lo mato Al primer chomp Están dos chomps Y atrás está la mole Ya mismo anda a aparecer El segundo chomp Ahí está el segundo chomp Ah no Si el segundo chomp Usó algo para curar Que no sirve de nada Se muere Mi queridísimo bestia Y logro hacerle Logro Chequeen eso Chequeen eso El suerte Por suerte Todas las cartas Las jugó el chomp Que mató mi bestia El otro chomp Usó una carta De curación Para él Que estaba igual A 100% de vida Así que no le sirve de nada Y el tanque Que está atrás Que es ese que queda vivo No usó carta Entonces Por eso sobrevivió Mi pájaro La siguiente ronda Maté al otro chomp Y no uso tampoco Carta El gigante O sea Suerte Suerte Bueno Acá yo digo Vamos con todo Le tiré Este Las dos cartas fuertes Que tengo La roja Esta Heartbreak De ahí lanzo La carta De pescado Que tengo Que le deja letal Y el huevo O sea dijo Bueno Pero se puso 2.017 de escudo Aparte de los 2.263 que tiene de vida Lo cual es una estupidez Estamos hablando de 4.000 4.000 Casi 4.300 de vida No hay Axie Que en 4 cartas Haga 4.600 de vida Pero bueno Ahí lancé lo que tenía Dije bueno Vamos por los críticos Primer golpe crítico 800 Segundo golpe crítico 800 300 normal Y es el ithal 800 de crítico Quedó 1.300 de vida Miren eso Miren eso Usó Obviamente tenía La carta de escudo La usa Y los dos golpes De 329 Mi Axie tenía Vamos a ver si puedo repetir Tengo 236 de escudo Y 110 de vida 236 de escudo Y 110 de vida Me la jugué pues ¿no? No había nada más Que hacerlo Y el tipo Laza dos cartas De golpe De 239 El primer golpe Me lo pega Y me deja En last stand ¿Qué en last stand? Bueno Si Por si no lo saben Tal vez no lo sepan Cuando ustedes Ocupan sus 4 golpes Automáticamente te mueres Digo 4 golpes Porque el pajarito arriba Tiene 4 ticks De last stand Eh No sé si Última batalla Lo traducen así De last stand Entonces Dice no pues Yo no quiero morirme Eh Si uso 4 cartas Y las 4 Las utilizo O sea Si el Axie Da el cuarto golpe Me voy a morir Voy a usar 3 Es irrelevante Ya que si usaba 3 cartas Y no se moría Igual me iba a morir Por la acción Que haga el enemigo Pero igual Lancé 3 cartas Y dije bueno Vamos suerte O tripa Y el tipo No usó escudo Y yo al ver Que no usa escudo Dije bueno Lo voy a matar Lo voy a matar Porque taco primero Primer golpe crítico 700 Segundo golpe Lo dejan letal Y tercer golpe Crítico Y pasé la misión 34 Pero chicos Llevo 3 días Tratando de pasar Esta misión Y en las noches No se cuanto tiempo Le habré dedicado A intentar Pasar esta misión Pero si fue Bastantito Si 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 fue bastantito Eh Si Definitivamente Fue bastantito Y para mi Que es Que soy Videojugador Genera esas Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo En todo caso Eh La estrategia aquí es El principio Si te salen malas cartas No tengas miedo No pierdes energía Surrender Terminalo Y empieza bien la partida Hasta que Salga una secuencia En la cual Tu primer axi Dependiendo la velocidad que tenga Mate Al primer moco De la primera pantalla Ojalá Que el segundo En su primer ataque Mate Al segundo moco rojo Y la bestia Debería quedar viva O sea El tanque La planta Debería quedar viva Y con los tres Mates Al tercer tipo Si ves que te está dando Un dolor de cabeza Repítelo Hasta que Lo puedas matar A veces no usa el escudo Si usa siempre el escudo Va a ser muy difícil Si no tienes cartas De ataque fuertes La segunda pantalla Es lo mismo Los dos floreros Hacen hartísimo daño Pero se mueren Con dos cartas buenas De ataque Que te salgan críticos Y si vieron el video Y lo repiten No me pasó a mi eso No boté a ninguno De los dos mocos De golpe Y no boté a los dos floreros De golpe Pero seguí jugando Dije Sabes que Vamos Intentemos Y tuve suerte En algunos momentos En que el tanque No uso escudo No uso carta No uso golpe Y yo pude seguir avanzando Y atinarle todos los golpes Complicado Veo que el video Ya tiene 15 minutos Voy a cortar Hay algunas cosas Pero así Pasé la ruina Número 34 Complicadísimo Veo imposible Pasar esta ruina Con tres axis vivos Sacarle tres estrellas Con los axis que tengo Aquí No tengo más Ahorita estamos en proceso De intentar pasarla a 35 Una mezcla de suerte Una mezcla de habilidad Una mezcla de estrategia Y una mezcla de todo Al momento de tratar De pasar esto Pero fue súper entretenido Espero próximamente Pasar el 35 Hacer así mismo Una anécdota Video Y después obviamente El 36 Para llevarnos ese premio De los 300 SLP No sé Creo que hice un video Demasiado largo Pero veo que la gente Sube sus videos De cómo lo pasan Ay lo pasé rapidito En 5 minutos Y ya está Lo pasé Mira cómo lo pasé Y no hablan nada En cambio yo estoy Tratando de exponer Todo lo que me costó Y más o menos Cómo traté De darle y darle Hasta pasarlo Con estos Axis Mediocres Axis mediocres Porque no son top No son ni siquiera buenos Mediocres No son malos Pero son mediocres Están ahí Normal Normal Mediocre Y bueno Esa es mi experiencia Chicos ¿Qué tal? ¿Les gustó? Espero que algunas personas Que ya estén jugando Axis Y quieran saber Bueno, cómo pasó esto Vean este video Y digan ¡Ah! O sea Sí se puede con Axis Mediocres Pero tienes que Intentar Intentar Repetir Repetir No sencillamente Jugarla toda Porque te vas a demorar Si ves que te sale mal El comienzo Reinicia Reinicia Hasta que empieces bien Y ahí te vas con todo Y espera un poco de suerte Sin más amigos Los dejo Espero que dejen su like Compartan y suscriban Al canal Si no han hecho todavía Hasta la próxima